Cantamos este canto, dice Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón ¡Aplausos! 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 ¡Alaba la iglesia! ¡Alaba la iglesia! ¡Sierva! 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 la aflicción que te llega en el corazón, se van las ganas de vivir, cuando nadie puede sanar tu corazón, me pregunta si habrá medicina para el dolor, solo debes entender que Jesús tiene poder para sanar tu corazón, solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón, vamos iglesia, solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón, el Señor cambia, el Señor y la turba en nuestra vida, antes no somos así, pero hoy Dios nos ha cambiado, no ocurre la gracia, toda la misericordia, hoy Dios, hoy solo diré la historia, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Cuando la aflicción se te llega en el corazón, se van las ganas de vivir, cuando nadie puede sanar tu corazón, me pregunta si habrá medicina para el dolor, solo debes entender que Jesús tiene poder para sanar tu corazón, solo Jesús, tiene poder para sanar tu corazón. solo Jesús, tiene poder para sanar tu corazón, solo Jesús, tiene poder para sanar tu corazón. πάame, sodio sayma, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, el dolor, Right. Solo tiene por para sanar tu corazón, es fácil ser, está. Amén.